Hola, ¿cómo están amigos de Foca Deportivo? Estamos afuera de Sofa Stadium a la par del Largo Artificial, algo que llamará la atención para el aficionado cuando venga en 2021. Bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con varios propietarios de este estadio y también con Adolfo Romero. Vamos a ver qué dijeron sobre uno de los mejores estadios en todo el mundo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Yo creo que hoy día es un día histórico para muchas personas, pero todo inicia con la visión que tuvo el propietario Stan Kroenke hace cuatro años cuando inició este proyecto aquí en la ciudad de Los Ángeles y para toda la gente de Los Ángeles, obviamente varios mexicanos, hay mucha representación aquí dentro del estadio. No nada más yo representando al equipo de la parte ejecutiva, pero si miras lo que creamos, muchos de ellos, los empleados de construcción, fueron mexicanos y te puedo decir que cada uno de ellos pusieron su granito de arena para poder terminar este día y todos estamos celebrando.